La sinagoga de Satanás Artículo escrito por Monseñor Fulton Sheen en 1948 Satanás establecerá una contraiglesia que será el simio de la iglesia católica. Tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero a la inversa y vaciada de su contenido divino. Vivimos en los días del apocalipsis. Las dos grandes fuerzas, el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo, están comenzando a trazar líneas de batalla para la catastrófica contienda. El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La iglesia de Cristo, la iglesia católica será una, y el falso profeta creará la otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica en todo sentido, aún con los paganos, y global. Será una federación floja de iglesias y religiones, formando algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias. Será vaciado de todo contenido divino. Será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote, y él será falso profeta. El anticristo no será llamado así. De lo contrario, no tendría seguidores. No usará medias rojas, ni vomitará azufre. Ni llevará un tridente, ni agitará una cola con flecha como Mephistófeles en Fausto. Esta mascarada ha ayudado al diablo a convencer a los hombres de que no existe. Cuando nadie lo reconoce, más fuerza ejerce. Dios se ha definido a sí mismo como yo soy el que soy, y el diablo como yo soy el que no soy. En ninguna parte de la Sagrada Escritura encontramos una descripción para el mito popular del diablo como un bufón que está vestido como el primer rojo del mundo. Más bien, es descrito como un ángel caído del cielo, como el príncipe de este mundo, cuyo negocio es decirnos que no hay otro mundo. Su lógica es simple. Si no hay cielo, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay juez. Y si no hay juicio, entonces el mal es bueno y el bien es malo. Pero sobre todo estas descripciones, nuestro Señor nos dice que Él será tan semejante a Él mismo que engañaría incluso a los elegidos. Y ciertamente, ningún diablo jamás visto en los libros ilustrados podría engañar incluso a los elegidos. La creencia rusa precomunista es que vendrá disfrazado como el gran humanitario. Hablará de paz, prosperidad y abundancia. No como medio para conducirnos a Dios, sino como fines en sí mismos. La tercera tentación en la que Satanás pidió a Cristo que lo adorara a Él, todos los reinos del mundo serían suyos. Se convertirá en la tentación de tener una nueva religión sin cruz, una liturgia sin un mundo por venir, una religión para destruir una religión, o una política que es una religión que da a César lo que es de Dios. En medio de su aparente amor por la humanidad y de su afanoso hablar de libertad e igualdad, tendrá un gran secreto que no dirá a nadie, no creerá en Dios e implantará su dictadura. Porque su religión será fraternidad sin la paternidad de Dios. Engañará hasta a los elegidos. Establecerá una contraiglesia que será el simio de la iglesia, porque Él, el diablo, es el simio de Dios. Tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero al revés y vaciado de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todos sus aspectos externos se asemejará al cuerpo místico de Cristo. Este texto fue escrito y también difundido por el Venerable Obispo Monseñor Fulton Sheen en 1948.